...es el 19 de abril, Teatro Gran Rex, la mejor banda, sí, tengo que decir porque vinieron acá, si no voy a decir que fue una de las mejores, no, la mejor banda tributo de la Argentina, The Beats, en Hoy nos toca. Just call on me, and I'll send it along, with love from me to you, I got everything that you want, like a heart that's oh so true, Just call on me, and I'll send it along, with love from me to you, I got arms that long to hold you, and keep you by my side, I got left alone to kiss you, and keep you satisfied, ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, Just call on me, and I'll send it along, with love from me to you, from me to you, just call on me to you, Just call on me, and I'll send it along, with love from me to you, I got arms that long to hold you, and keep you by my side, I got left alone to kiss you, and keep you satisfied, ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, Just call on me, and I'll send it along, with love from me to you, to you, to you, La, 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 la tenés la info antes que nada. Por supuesto, estamos presentando un nuevo espectáculo, se llama Ayer, Hoy y Siempre, que bueno, este es nuestro año número 25 en el Gran Rex, estamos desde el 99 consecutivamente, así que muy contentos de reencontrarnos con el público otra vez aquí en Capital Federal, con un espectáculo totalmente renovado, van a tener bloques nuevos, nuevos cambios de vestuario, nuevos repertorios, la verdad va a ser un show con todas las luces. Bueno, imagino que en 25 años cantaron las canciones, ¿lo viste? De atrás para adelante, de adelante para atrás, en hebreo, en inglés, en español, cambiaron... En esta oportunidad, claro, es un desafío, después de 25 años... No, es que además los Beatles tienen una carrera muy corta, recordemos que es del 62 al 70, entonces siempre nosotros todos los años tenemos que encontrarle la vuelta para darle una nueva rosquita, para que la gente también que se sienta a la butaca y que nos sigue todos los años se pueda encontrar con algo nuevo, ¿no? Tenemos que mandar saludos a alguien, porque son cuatro, Beatles, ¿no? Sí, sí, tenemos un integrante que está enfermito hoy, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Eloy, que se recupere pronto. A ver, no sé si decía el desafío o decir cómo no te vas al lado de reversión a los Beatles, con qué tupé, y te decís, bueno, mirá, laburar en los coros, a ver, ¿cómo sonarían los Beatles hoy? Imaginemos hoy cómo sonaría esa banda 50 años después. Bueno, tenemos el nuevo tema de los Beatles para eso, Now and Them, ahí estamos con un sonido actual, ¿no?, de ellos. Claro, pero el tema, está bien, vos lo haces actual, pero es un tema... Es un tema viejo, pero ellos le acoplaron cosas hoy en día, entonces, bueno, poquito los trae a los Beatles al sonido de hoy, ¿no? Yo tratando de imaginar, digo, los Stones, no, no estoy haciendo grieta, no digo, bueno, los Stones hoy, y no te hace una versión tan diferente de Star Me Up que la que cantaban en el 70. Porque los Beatles, los Stones, todas estas bandas son clásicas, como los Creedence, ponele, vos no podés reversionar un tema tampoco de Bach, porque se están siendo clásicos, entonces la gente los quiere escuchar tal cual están en el disco, eso es lo que pasa, por eso también las propuestas como The Beats y todas estas cosas siguen funcionando, porque hay mucha gente que escucha los discos en su casa y quiere escuchar eso mismo en vivo. ¿Qué canción pensás no puede quedar fuera de la lista si no te prende en fuego el teatro? Y yo creo que temas como Hey Jude, de Yesterday, de Machine que hace aquí. Bueno, yo, en forma fanfarrona, digo, si Paul McCartney viene a la Argentina y no te hace Hey Jude, la gente se va puteando. Claro, claro. Por más que te haga un show de tres horas, pero no te hizo Hey Jude. Es el momento de la gente para que cante. Claro. La gente ahí es protagonista, hacemos cantar al público, y obviamente Paul también, tiene que estar. Tiene que estar, tiene que estar. Bueno, entonces, repetimos, 19 de abril, Teatro Gran Rex, 25 años consecutivos. En el Gran Rex. En el Gran Rex. Cumplimos este año. Una locura enorme. Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias, por favor. Me gustaría poder escuchar una canción más. Sí, claro. Vamos a hacer Help. Pero claro, canten con nosotros en este Desayuda. Vamos. One, two, three, four. Help, I need somebody help. No, just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today. Never, 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 nobody's helping anyway. But now these days are gone, I'm not so selfish for sure. Now if I change my mind, open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Help me get my feet back on the ground. And now my life has changed, you know, so many ways. My independence is a vanishing my haze. For every now that I feel so insecure. And all that I just feel like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. When I was younger, so much younger than today. Never, 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 nobody's helping anyway. But now these days are gone, I'm not so selfish for sure. I'm never fine. Now if I change my mind, I don't open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Help me, help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. .